Liquid Music Unmangi saustu ya Holgera santi truolkari ya Ayo me reina Misiu no kepore Yuka Misiu polvindo Mulu maute Nawaisi wasto Mautenguara Nawaisi wasto Mautenguara Ayah payah Bulura Da keparan Bulura Kari wakalu Lekulama bulura Jalapina Nenu rilea nina Alalu Agamane Padua Ayah rubia Pulura Wessirina Lepura Ayah Baby, no pienso, no quiero por él Y un caro que se convirtió en todo momento No es si vas tú, no te guarda 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 No es mi amor